Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de escribir, vamos a hablar de lanzar libros en una era donde al parecer los libros no estarían tan de moda. Con quienes vamos a conversar acerca de esto con un amigo de la casa que ya ha estado con nosotros un montón de veces, el señor Carlos Reyes González que es guionista de historietas, comunicador audiovisual, docente, miembro fundador de ErgoComics.cl, además escribió la novela gráfica Los Años de Allende, en coautoría con el dibujante Rodrigo Elieta, la que ha sido publicada en Italia, Turquía, España, Francia, Austria, Corea del Sur y Brasil. Gracias por acompañarnos hoy día, Carlitos, como siempre. Y a mi diestra tengo a Hugo Riquelme que es escritor antofagastino, se dedica a la escritura de historias fantásticas, sus obras más destacadas son Tres Balas en la Pampa, Un Hombre Sin Nombre, La Ventana del Old Dubai, antofagasta zombie y la reciente Pastores de Oort, que te llevará al límite del sistema solar. Muy bienvenido, Hugo Riquelme también. Muchas gracias. Oigan, chiquillos, los invité porque los dos que están lanzando libros en estos días, están haciendo la promo de estos nuevos libros. Y mi pregunta es, ¿qué los hace seguir lanzando libros en un momento en el que no sé si está de moda leer libros? Lanzar libros y leer libros. Lanzar libros, hacer libros, leer libros, financiar libros, etc. Yo creo representar aquí a Hugo el poder decirlo, somos vecinos, por eso llegamos juntos. Sí, somos muy cercanos amigos del barrio. Yo creo que los que escribimos amamos los libros. Ya. Las personas que escriben libros aman los libros. Es cierto. Y yo he visto que últimamente la gente, a pesar de que hay disponibilidad de libros en la web, se pueden comprar o descargar o qué sé yo, incluso descargar de forma legal. Incluso. La gente igualmente necesita esta cosa. La gente quiere leer libros. Yo creo que, Hugo, que habitualmente va a muchas más ferias que yo, puede contarnos qué pasa la gente con el libro material. A mí, en lo personal, me gusta el objeto. Yo soy de las que compra libros porque me gusta el objeto. No sé si me gusta tanto comprarlo online, para leerlo en el teléfono o en la tablet o lo que sea. Me gusta el objeto. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué es lo que sientes tú en el día a día con la gente que efectivamente es la que compra libros? ¿Sabes que yo estoy súper de acuerdo con lo que dice el Carlos? En la feria una de las cosas que más se ve es que la gente elige la materialidad. O sea, le gusta tener el objeto, le gusta tener, ojalá, el libro con su nombre dedicado. A mí, en lo particular, me encanta rayar libros ajenos. Así que es una de las cosas que más disfruto, entregarle a la gente el libro con su mosquita. Pero sí, conozco mucha gente que lee mucho en digital. Porque obviamente el riesgo es menor, o sea, el libro es más barato. Más fácil de transportar, un montón de cosas. Y si no te gusta el libro es más fácil dejarlo de lado, como que sentir menos culpa. Pero también he conocido mucha gente que cuando le gusta un libro de ese en digital, que lo leyó en digital, después vas a buscar la copia física. Vas y lo compras en físico. Justamente, porque tú lo ves todos los días, se lo puedes prestar a alguien, se lo puedes pasar a tu hijo, a tu amiga, a tu amiga, a quien sea. Y hay algo, hay algo con la materialidad del libro que no te lo da el físico. Ya sea el olor, sea el tacto, el mismo color de la hoja, el contraste, el brillo. El que lo podáis rayar, el que le podáis hacer notas. Esta cosa a mí me fascina. Yo tomo un libro nuevo y lo primero que hago es olorosarlo. Mis amigos me molestan. O leer libros. Mi caso es que yo, por ejemplo, soy bisexual en los libros. Es decir, a veces lo tengo en copia digital, pero igualmente tengo la copia física. La digital me permite, por ejemplo, si quiero buscar un dato, pongo en el PDF el nombre y aparece el buscador en el formato digital y aparece la página exacta. Si es sobre todo un libro como de ciencia o histórico, que uno está de consultar. A veces es bueno tener los dos formatos. Y si me gusta mucho, claro, si lo tengo en digital, me lo compro en papel. No es lo mismo. Aparte que el libro cobra como cierta vida también cuando tú lo tenías en físico. Hay mucha gente que le gusta tenerlo ahí inmaculado, pero también conozco mucha gente que lo marca, lo raya, le pone bandita en la cita de la línea que le gustó, el párrafo que le llamó la atención. No sé, pues cuando le encuentran alguna pifia también la marcan así y después te la mandan como que, oye, te equivocaste. Ah, gente culiá. Y a la gente le gusta, a la gente, Rufinelli, a la gente le gusta que esté el autor o la autora firmando y a veces compran el libro porque el autor o la autora está ahí. Está ahí. Que quieren, para mi amigo, con cariño, para. Les encanta eso, ufanarse de que tienen el libro con la firma. Yo soy de las que se ufana. Sí, yo siempre pido a los autores que me los, o los compro y después se los llevo al autor, si es que lo tengo cerca. Exacto. Y escríbeme la guay, que tenga algún valor especial. A veces a nosotros nos ha pasado que la gente compró el libro, ¿no?, en una librería cualquiera. Exacto. Estás en otra y llega con el libro que compró en otro lugar. Sí. O para un hermano que viene a Santiago. Yo soy de las desubicadas que hacen eso. No, súper bien. Yo soy de las que las compran en cualquier parte y después cuando me los pillo, se los llevo para que me los escriban. Pero es súper entretenido. Sí, es súper entretenido. Uno como que se pasa el rollo de, ¿de dónde lo sacó? Así como que, oh, mira, ¿dónde lo habrá encontrado? ¿Dónde lo robó, dices tú? ¿En qué lugar se lo encontró botado? Ahora, mi pregunta es, ¿logra sobrevivir el libro? Porque no todo el mundo es fanático de los libros. Hay un montón de gente que lee, pero no es fanática de los libros. ¿Sobrevive el libro pese a la poca fanática? Sí, sobrevive. Piensa tú que hace décadas, no décadas, hace 10 años, ponte tú. Una década. Que tenía discusión de decir, una década, no varias. Con gente que decía, no, ahora que llegó el libro digital, esta cosa se acabó nunca más. No, eso no se va a acabar. Ha probado con los años que lo digital se mantiene y los libros, a pesar de que estamos en un momento difícil de impresión, está todo muy caro, se mantiene. Sabemos que hay bemoles. Pero la tele no destruyó la radio. Exacto. La tele y la radio y el cine siguen compatibilizándose. El cine digital está funcionando. La gente igual va, si quiere ver la película, va a ir al cine a verla. No sé, hay gente que ha ido al cine. Ustedes hemos ido todos al cine en algún momento ahora, post pandemia o en pandemia un poco más suave. Pero la cosa digital y los libros en papel se demostró que convivieron y siguen conviviendo. No sé si en un momento lo digital pasará por problemas de papel, tal vez, no lo sé. Pero hasta ahora se mantienen. Lo que pasa es que a lo mejor por volumen puede ser. O sea, obviamente es mucho más fácil correr el riesgo de comprarse un libro en, no sé, tres dólares que comprarse un libro en 15 lucas. Pero el libro sobrevive y vive, diría yo. O sea, yo siento que está pasando por un buen momento, a pesar de la crisis del papel, a pesar de la poca disponibilidad que hay con ediciones nuevas. Este año, por ejemplo, las ediciones están súper limitadas y tiene que ver con este tema de que no hay papel. O sea, curiosamente, en un país que tiene celulosas y todo el cuento... Que vive de papeleras. Tener crisis de papeles como vive tirado en las mechas. Pero bueno, así es Chile. Y el libro, siento yo que lo han dado por muerto tantas veces que va a seguir viviendo. O sea, yo siento que por lo menos le quedan, hasta que no logren reemplazar la experiencia, de que la gente tenga el librito con su rayita a esta mano, el aroma del libro. Escuché por ahí que ya hay proyectos de que están tratando de inventar como el aroma para que tú podáis tener la experiencia. Pero, o sea, yo creo que el libro va a seguir por lo menos unos 100 años más. Igual a mí no... ¿Sabes qué? No compro nada de lo que estamos diciendo. Porque aquí ya vemos tres hueones fanáticos de los libros. Sí. Entonces, la verdad, no representamos a nadie que yo. Pero piensa tú que además, la gente... Yo de verdad creo que esta conversación es absolutamente irútil. Pero piensa que... No representamos a nadie. ¿Qué pasa el que no lee? Somos tres ñoños de mierda los que les gusta leer y escribir libros. Pero piensa tú que hay más escritorios y escritoras que nunca. Todo el mundo quiere escribir. Y todos los que escriben, no les interesa que estén digital porque es como que no publican. Los escritores y escritoras quieren su libro impreso. Sí, elito. Y algunos incluso llegan al punto de que están dispuestos incluso a pagar para que le impriman el libro. Cosa que también pasa, que está bien. Si tú decides eso, me parece bien. Pero hay público que quiere leer y hay gente que escribe que quiere el libro en papel. Porque si no, no vale, parece. Sí, es que esta puede tener un pequeño trofeo también. Sí, sí. ¿Lo es? Sí, por una medallita, así como lo hemos visto ahí. Una estrellita dorada. Exacto. El ego escritorial, claro. Está bien. Sí, sin duda. Mira, tenemos dos comentarios en YouTube. Nos dice Juan Antonio Lagos. Dice, oye, Rufi, el viernes pasado lo pasé la raja en tu show. Gracias, Juan Antonio. Me recagué de mucha alegría, pero un poco más de alegría no es malo. Así que voy por el libro. Bien, quieren el libro. Yo pensé que era Juan Antonio Lagos. Me entusiasmó al principio. Que quisiera, que más quisiera yo que Juan Antonio Lagos fuera mi show. Con un baile. Que más quisiera yo. No es que nos escribiera ahora y que le gustara leer. Sería maravilloso. ¿Qué? Sí, porque Juan Antonio, Juan Antonio, yo pensé que era Lagos. Sí, sería hermoso. Mira, María Panza dice, libros, libros, libros. ¿Qué leen? Yo estoy leyendo la historia del despojo de Martín Correa. Pregunta, ¿qué están leyendo ustedes? No se estarán leyendo así mismo los pajeros de mierda. No, no, no. Estoy leyendo un libro de Chuck Palahniuk que se llama El Día del Ajuste, perdón, que es una suerte de sátira a los republicanos de Estados Unidos y que funciona súper bien también como sátira a la mala copia que se hizo acá en Chile. A cualquier republicano coma, aunque sea chileno. ¿Qué estáis leyendo, Carlos? Justamente, ayer estaba leyendo documentos de ayer de Rodrigo Lira, publicado por Alquimia. Es un libro que recupera parte de la poesía del desaparecido poeta chileno, que a mí me gusta mucho Rodrigo Lira y creo que es uno de los grandes poetas chilenos. Yo empecé a leer, y mira lo que te voy a decir, me da mucha plancha, pero creo que a mucha gente le puede servir. Es decir, me enteré hace muy poco, y esto es lo que me da vergüenza, de la existencia de La Colorina. Y me dio tanta rabia cuando me enteré de su existencia y quiero invitar a todo el mundo a que vaya a ver un documental que hay acerca de su vida, poetiza, chilena, la que según todos los poetas de Chile debió haberse ganado el Nobel antes que cualquier otro. Pero, vean el documental en lacolorina.cl, me voló la cabeza saber de su existencia y por sobre todo, saber del silencio que ha habido en torno a su nombre en tantos años en espacios que no sean absolutamente literarios. Creo que para la masa La Colorina no existe y tiene que empezar a existir. Yo tengo una anécdota con ella, una vez fui a la Sech, estamos por ahí por los años ochentas, y estoy sentado frente a una charla de unos escritores y de pronto atrás alguien dice, pero esto es... empieza a tirar una mierda, pero con una voz... Con una voz de ultratumba fiela. Pero escúchame, yo dije, ¿quién es este weón? Y me dio vuelta y era ella. Tenía una voz impresionante, una voz profunda y muy poderosa. Estamos hablando de la poetisa chilena Estela Díaz Varín, más conocida como La Colorina. Y aquí está tu anécdota. Y eso, y la danza de la realidad de Jodorowsky, bueno, ellos fueron como novios, algo tuvieron. O sea, es que ella tuvo de todo con todos, se enamoraron todos de ella. Todos se enamoraban de ella. Bueno, imagínate que Jodorowsky, con la cabeza que tiene Jodorowsky, que Jodorowsky diga, a mí ella me voló la cabeza. Bueno, cuando yo escuché eso dije, concha tu madre, lo que tiene que haber sido esta mujer. No, es que no... Estaban todos enamorados de ella, estaban todos enloquecidos con ella. Y ella, bueno, se agarraba a combo con los poetas. Sí, todo. Fue la que le puso un combo en el hocico a la furcade, porque no le gustó lo que él habló de ella en una columna. Lo fue a esperar a la salida del diario, y a la salida del diario le puso un combo en el hocico. Estela Díaz-Marín es mi ídola, le puso el combo en el hocico a la furcade que todos le quisimos poner durante años. Así que, recomendarles eso. He estado leyendo su poesía a partir de eso. Es tremenda, es feroz, es maravillosa. La UDP, para los que quieren, la UDP sacó un volumen de su poesía, un volumen recopilatorio muy interesante. Ella es más grande que su personaje. De hecho, su obra, aparte de ser buena, es un personaje súper pintoresco. Y le pegó combos a varios. A varios, pero a varios, y se agarró de las mechas con mucho. Era de las que meaba en la calle, paraba mientras el resto la esperaba. Era una mina muy inadecuada para su época. Fumadora, empedernida. Tremenda. Por eso tenía esa voz especial. Si no le invitaban a las fiestas, agarraba piedrazo las ventanas. Era una cosa que realmente creo que es muy digna de conocer, y me da mucha rabia y mucho enojo que nos hayan privado a los chilenos de la opinión pública, y no de los circuitos chicos y literarios. Sí, pero recuerda que la poesía también en Chile, si los que leemos somos este público, los que leemos poesía somos aún menos. Somos ocho huevos. Y a una poetisa más encima. Sí, poetisa. Mujer, claro. El que han estado invisibilizados de todo el tema. Pero bueno, aparte ella le pegó a muchas vacas sagradas también de la literatura chilena. También por ahí pasa un poquito la... Pero se está rescatando su figura y hay libros nuevos sobre su poesía. Así que es súper bien. Fabuloso. Les invito a que vean el documental. Está buenísimo. Está gratuito, disponible en lacolorina.seg Oye, buenos tus lentes, oye. ¿Cierto? Son buenísimos. Oh, son espectaculares. Son como de los 60. Aparte que son como parabrisas. Entonces tengo visión periférica. Vengo entero, todo, por todos lados. Súper protegida, madre. Se ven sólidos, además. Estupendos. Oye, chiquillos. Nos preguntaban aquí los auditores que qué estaban leyendo, ¿cierto? Por eso salió el tema de lo que estaban leyendo ustedes, de la colorina, qué sé yo. Y mira, Luz Verónica Poblete dice, siempre estará de moda leer. Claro, para los que amamos leer, dice, investigar, descubrir. Cualquiera sea la modalidad. Me encantaría decirte que tienes razón, pero creo que no está de moda leer. Yo no sé, porque al fin y al cabo igual depende de la lectura. O sea, cuando estamos hablando de la lectura recreativa, onda como leamos literatura, o leamos una novela, un cómic, lo que sea. Pero al final estamos todo el día leyendo, siempre leyendo Twitter, pequeñas historias en redes sociales. Sí, claro. Es lo que yo digo. Yo también digo, estoy de acuerdo. Creo que la gente lee más de lo que pensamos. Yo también creo eso. Cuando leen Twitter, cuando escriben en Facebook, cuando leen un comentario, todos estamos leyendo. Ahora con Internet, todos leemos más que antes. Todos el mundo. Leemos memes todo el día. Todo el rato. Leemos memes todo el día. Lo que pasa es que todavía hay un poquito de miedo al libro, en el sentido de que hay mucha gente que yo conozco que se abruma por un libro muy largo y básicamente es porque, no sé, yo soy de la generación a la cual le asignaban como tarea y como prueba y como castigo. Si es que no te terminabas de leer el libro en el colegio y te pasabas libros que eran súper áridos. Pero, y como que eso te marca un poco, pero los libros, no sé, la fantasía, la ciencia ficción, el terror, que son un poquito más asibles, por decirlo de alguna manera, están ahí y le ha ido bien. Este año ha sido, yo siento que ha sido, el año pasado y este, ya sea por el contexto de pandemia o porque simplemente vivimos en Chile, ha sido un buen momento para estos libros. Yo también concuerdo con eso. A mí me gusta mucho el terror y la ciencia ficción. De hecho, los libros que trajimos acá son unos de terror y otros de ciencia ficción. Y creo que esos son géneros que llegan más rápidamente al público. Pero mi recomendación para los que no leen es, lean lo que les gusta, de verdad. No lo que alguien quiere chantarte. Si quieren leer a Paulo Coelho, lea a Paulo Coelho. Y disfrútenlo. Si quieren leer a quien sea, lee lo que te gusta. Nunca leas algo que no te gusta. Y no se intimiden por esta pseudo-intelectualidad que se le asigna a la lectura. O sea, la lectura también puede ser evasión, así que denle nomás. No hay intelectuales que valen mierda, que no saben nada. Si no, pregúntale a Christian Barker. Oye, en YouTube, Scribe nos dice, Lo mejor, leer en libro. El brillo de las pantallas es agotador. Compré la novela gráfica de Carlos y Rodrigo Elguieta sobre los años de Allende y es sublime. Gracias por el resumen de aquellos años. Muchas gracias. Te deposito el lunes. Lo había dicho, escribe eso y yo te pago el lunes. Eso, muy bien. Oye, me gusta. Bonito. Hablemos de los libros que están lanzando. Eso me interesa. ¿De qué se trata el tuyo? Y cuéntanos, véndanos la pesca. Ya, esta volada es algo que se me ocurrió cuando estaba encerradito en pandemia. Los pastores de Oort es un homenaje a los Sea Shepherds, que son esta rama que se desprendió de Greenpeace y se radicalizó tirando sus propios barcos contra las balleneros japoneses. Ya. Los pastores de Oort es básicamente, ese concepto ha llevado al espacio, al límite del sistema solar, que es esta nube teórica, la nube de Oort. Pero es 100% aventura. La idea es embarcarse con esta tripulación, que es una tripulación muy parecida a la humana, pero que tiene muy poco de humano, en el sentido de que... Eso es bien humano también. Todo el rato. ¿En qué año suceden los hechos en el futuro? Esto está ocurriendo 1.500 años en el futuro. Entonces tenemos una civilización que crece sin tener contacto con la humanidad. Es una rama de la humanidad que se desprende. Perfecto. Y que son bien particulares. Y que tienen esta aventura que les termina cambiando todo lo que creen saber en el cosmos. Al fin y al cabo, la idea de los pastores de Oort es sentarse, pasarla bien, y embarcarse en esta aventura y salvar a las ballenas. Y salvar a las ballenas. Sí. O sea, este es un libro para Miss Universo. Sí. Por supuesto. Y comportada del dibujante chileno Félix Vega. Sí. Súper buena. La gran ilustración de Félix, que le agradezco un montón el trabajo que hizo. Así es que eso. Y de hecho, como lo mencionaste, lo estoy lanzando este sábado. Sábado 28. A las 12 del día es el lanzamiento del libro. ¿Dónde? En la Galería Pirámide del Sol, que está al lado del método Balaba, en el quinto piso, en el punto Aurea, que es el local de la editorial. Y luego en la tarde vamos a estar desde las 4, en la que le vamos a forestal, ahí donde los escritores se juntan a pelear a combo. Vamos a estar ahí. Como corresponde. Como corresponde, por supuesto. Vamos a estar ahí. Vamos a recibir los combos. En una maratón de firmas con el Carlos, con el Pancho Ortega, con la Sophie Bertels, con Ernesto Garrat, con hartos autores y autoras de... Muchos amigos de la casa. Desde las 16 horas, en Merced 76, vayan, vamos a estar con... Y más gente peleándonos. Peleo forestal, ¿no? Sí. Peleo forestal de Merced, al comienzo. Perfecto. ¿Y el tuyo? El mío. Aquí traje uno que ya saqué hace un rato, pero ahora estoy todavía... El último libro que hicimos con Rodrigo Olgueta, Nosotros, los CELNAM, sobre el pueblo indígena que fue atacado, violentado, asesinado por el gobierno... Exterminado por el Estado. Claro. Hablamos en ese libro un poco de la cultura, CELNAM, de nuestro acercamiento como chilenos, como chilenas, no como CELNAM, a esa cultura, y tratamos de rescatar los fragmentos que quedan de ella en nuestro país, y de cómo ese pueblo aún sigue vivo, a pesar de que haber sido intentado exterminar por el Estado de Chile, los zoológicos humanos, etcétera. Ese libro es el último que sacamos, pero aquí traje uno que publicó Aurea Edición, en la misma editorial que sacó Los Pastores de Hort, El Cadáver de la Realidad, que es un libro de cuentas de terror, que escribí hace un tiempo y que además tiene historietas de terror. Ah, qué tal. O sea, tiene cuentos y tres historietas finales del siniestro de Doctor Mortis, del nuevo Mortis, que nosotros hicimos hace unos años, y cada cuento viene, por supuesto, ilustrado por Rodrigo El Guieta, ahí tienen uno de los primeros cuentos. Así que aquí hay terror, tanto en cuentos como en historietas, y ya tenemos ciencia ficción. Vallenitas espaciales. Y esto lo vamos a estar filmando este sábado desde las 16 horas, vamos a estar ahí. Ya, pues, fantástico. Oye, que les vaya súper, me encanta, me encanta traerlos a hablar de este tipo de cosas aquí, porque no son trending topic. Me gusta a mí mucho el tema que no es trending topic, y por eso estoy muy contenta de que hayan venido a acompañarnos hoy día a hablar de libros, a comentar acerca de sus nuevos libros, y por sobre todo a filosofar un poco respecto del acto, de la lectura, del objeto, y de cómo habemos algunos ñoños que aún preferimos, cierto, leer en papel. Hoy yo les voy a dejar este libro a ustedes para que lo sorteen en el próximo programa. Pero qué bueno, ya saben ustedes que aquí, en cuanto a ver el show del 2022, vamos a regalar entonces el cadáver de la realidad en el próximo programa. Lo mismo también con los pastores de orto, así que también queda acá. Mira, aquí está, queda acá, pastores de orto, entonces también... Ustedes vean cómo lo sorteen ahí entre el público ñoños que está viendo tu programa. Me encanta, estamos llenos de ñoños en este programa, es nuestro público objetivo, activo, así que estamos muy felices. Gracias, chiquillos, que les vaya bacán.